5 de la mañana con 59 minutos, momento de revisar lo que está ocurriendo en el Norte Grande, porque en alerta roja permanece la provincia de Loa y la comuna de Antofagasta por las intensas precipitaciones que se registran en las zonas cordilleranas de la región de Antofagasta. Según Cerna Geomin, hay probabilidad de remociones en masa y riesgo de aluviones, deslizamientos y derrumbes. En Tarapacá, una mujer de 91 años murió tras caer un muro de su casa, esto cerca de Pozo Almonte. Por otra parte, 600 personas debieron ser evacuadas de forma preventiva por la crecida de la quebrada Tarapacá, situación que se debería mantener hasta que las condiciones lo ameriten. En la región de Antofagasta se registraron tormentas eléctricas e intensas lluvias durante toda la tarde, en Calama y en Chupicamata, provocando inundaciones. Por resguardo de los trabajadores, el director regional de ONEMI señaló que las faenas mineras tuvieron que detener sus operaciones. Los pasos fronterizos en la región se mantienen cerrados. El hospital Carlos Cisternas de Calama presentó fugas de agua, aunque la gobernadora del LOA señaló que debería operar con normalidad esta jornada, al igual que el aeropuerto. Las lluvias también han provocado cortes de ruta en Calama y en San Pedro de Atacama. Son impresionantes las imágenes que nos llegaban anoche, registros de celular, en donde podíamos ver, por ejemplo, lo que está pasando ahí, este lugar completamente inundado. También autos que trataban de circular y finalmente estaban completamente inundados y llenos de agua, con bastante susto las personas de algún volcamiento o alguna otra situación de emergencia. Lo que también sabemos es que se ha calmado un poco la situación durante la noche. Estas imágenes se registraron durante la tarde de ayer, pero hay preocupación de las autoridades frente a lo que está ocurriendo en el norte. De hecho, hoy a las 8 de la mañana parte rumbo a Calama. El subsecretario del Interior, en su calidad de ministro del Interior subrogante, el mismo presidente Sebastián Piñera le pidió que viajara al norte para conocer en terreno la emergencia que se vive con el invierno altiplánico, que ya ha arrastrado varios días de complicaciones, no solo en la región de Antofagasta, también en la región de Arica y Parinacota, lo que estamos viendo también en la región de Tarapacá. Impresionantes las imágenes que tenemos ahí en pantalla. Vamos a revisar algunas declaraciones de las autoridades. Hemos trabajado en proveer los suministros que sean necesarios para que IDECO a través de la municipalidad puedan entregárselos directamente a los vecinos, sin perjuicio que nuestro CNM de gobierno va a seguir en contacto con todas las juntas de vecinos con las cuales hoy día ha mantenido un contacto fluido. No tenemos reportes de personas heridas, no tenemos reportes de personas que estén extraviadas. Hasta este momento Carabineros no nos ha señalado tener indicaciones en sus distintos puntos de información de esta naturaleza. Nosotros hacemos un llamado a la tranquilidad y explicar un poco en qué consisten las alarmas que fueron llegadas a sus celulares. Estas alarmas son alarmas preventivas y hacen alusión a que primero que todo estábamos frente a lloviznas o lluvias y en este caso también a mantenerse alejados de todos los sectores que sean de Ribera o en este caso también a los sectores aledaños a Borde Río. Todos los equipos están desplegados. Tenemos múltiples afectaciones, tanto en ruta como cortes eléctricos, de suministro, de negación en calle, cortes semáforos. Tenemos vehículos que han sido también impactados, como ya se han visto en imágenes anteriores, en algunos cauces. Tenemos paralización de faenas mineras y eso es importante recalcarlo. La paralización de una faena minera, ellos por protocolo de seguridad minera toman decisiones para el resguardo de sus trabajadores y cierran estas mineras. Lo que no quiere decir que ellos están aislados, sino que toman las condiciones necesarias para no evitar a mayor riesgo a sus trabajadores. Les vamos a contar lo que ocurrió durante la madrugada, porque se realizaron principalmente labores de contención y resguardo de la gente. Durante el día, durante hoy viernes, la prioridad va a ser despejar las rutas y evaluar los daños que ha dejado este invierno altiplánico. Los pasos fronterizos se van a mantener cerrados hasta nuevo aviso. Y hay evacuación preventiva en la comuna de Guara. También esto se mantiene hasta nuevo aviso. En cuanto a la lluvia, se detuvo en Calama alrededor de las 11 y media de la noche. Ahora en la mañana hay reportes de lluvia fuerte en la ciudad de Arica. Sobre el hospital Carlos Cisternas de Calama y el aeropuerto Loa deberían tener funcionamiento normal durante este viernes. Aunque en el hospital la gobernadora anunció una investigación por las fugas de agua. Según dijo el director regional de Onemi Antofagasta, las faenas mineras también se mantienen suspendidas hasta nuevo aviso por seguridad de los trabajadores. Y durante la noche escribieron a nuestros equipos de 24 horas familiares de trabajadores de Chukicamata y decían estar preocupados porque la información desde Codelco es que se presentarán al mediodía. ¿Qué pasa en San Pedro de Atacama? Zona turística muy concurrida siempre y un destino preferido por los extranjeros. En San Pedro de Atacama se mantendrán cerradas las zonas turísticas, también hasta nuevo aviso y todavía no hay datos sobre daños en la zona. Hasta el momento, hasta el reporte que tenemos nosotros ahora siendo las 6 de la mañana con 4 minutos, no hay reporte de personas lesionadas, desaparecidas o fallecidas en la región de Antofagasta. Hay que actualizar por supuesto esta información, ver qué nos va a dar a conocer la autoridad durante esta mañana y también Codelco ha emitido un comunicado respecto a este tema. ¿Qué dice el comunicado de Codelco? A raíz del sistema frontal que afecta a la provincia de Loa, la administración divisional de Chukicamata informa, las operaciones de la división se encuentran suspendidas en forma preventiva para resguardar la seguridad de las personas. Las trabajadoras y trabajadores fueron derivados a sus respectivos domicilios hasta que estén dadas las condiciones para retomar las operaciones. Nuestros trabajadores y colaboradores no se vieron involucrados en ningún tipo de incidente, lo que significa que no hubo daño a las personas. Esto es la información de Codelco. Las instalaciones de división Chukicamata sufrieron solo la alteración de una subestación eléctrica. Los equipos de emergencia están trabajando para normalizar las actividades del sistema. La empresa reitera el llamado a la prevención y al autocuidado, evitando exponerse a riesgos y a zonas fuera de control. Información entonces de Codelco frente a lo que ocurre en Chukicamata, había preocupación de los familiares y finalmente se envía a los trabajadores a la casa. Aquí dice Onemi, monitoreo de alerta roja para la provincia de Loa y la comuna de Antofagasta. Se declara también que hay monitoreo constante de esta zona por parte de la Oficina Nacional de Emergencias por este invierno altiplánico. Entonces, monitoreo de alerta roja para la provincia de Loa y la comuna de Antofagasta por amenaza en zonas precordilleranas y cordilleranas por evento meteorológico. Se mantiene la alerta roja durante esta jornada y como ya lo estábamos señalando, el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa, viaja a las 8 de la mañana a Calama por orden del presidente Sebastián Piñera para ver en terreno lo que ahí está ocurriendo. Recordemos que el presidente también anunció que el 11 de febrero va a viajar a la zona para monitorear también ahí en terreno lo que pase para también dar soluciones frente a los primeros estragos que causó el invierno altiplánico. Hace unos días recordemos que hubo que evacuar campamentos en Arica y hubo situaciones bastante complejas. Según la Dirección Meteorológica de Chile, hay probables tormentas eléctricas que afectarán la precordillera y cordillera del norte. Por lo tanto, continúa en alerta todo el sistema de emergencias frente a estas lluvias que han sido intensas y que han generado esta emergencia que vemos ahí en imágenes. Son impresionantes las imágenes de los autos que están rodeados de agua, las personas también con mucho miedo alrededor de esta situación tratando de manejar también lo que pasaba ahí en el sector. Un llamado muy importante de las autoridades es a no acercarse a los ríos, a no acercarse por ejemplo a la crecida del río Loa. Esto ha generado fallecimientos, ha generado accidentes, así que a extremar las medidas de precaución porque el terreno cede, es complejo y finalmente se producen situaciones de emergencia bastante, bastante complicadas. Otro punto importante a abordar es algo que explicaba nuestra meteoróloga Yael Shevkis. Ella dice, el tema es que el terreno ya está lleno de agua, entonces no absorbe toda el agua nueva que está cayendo y se producen este tipo de situaciones. Les decíamos, el presidente instruyó al ministro del Interior subrogante viajar a Calama. Allí estará durante este día viernes Rodrigo Uvilla, quien debió cancelar un viaje programado a la Araucanía y llegará a primera hora junto al vocero subrogante Emardo Hattelman para entonces monitorear la situación que se está viviendo ahí, lo que se requiere para enfrentar esta emergencia, los recursos que se tienen que disponer para la provincia de Loa y la comuna de Antofagasta, para Calama también. Y recordar lo que está pasando en San Pedro de Atacama, decíamos los sectores turísticos cerrados debido a la emergencia por el invierno altiplánico. Han sido fuertes las lluvias, constantes, varios días en que este invierno altiplánico ha golpeado con fuerza. Ocho de la mañana, ministro subrogante Rodrigo Uvilla viaja entonces al norte. Recordemos que hay periodo de vacaciones en el gobierno, no están todas las autoridades. El presidente Sebastián Piñera ha hecho pausas en sus vacaciones para viajar hasta la Araucanía por los incendios y también anunció viaje al norte por lo que ocurre con el invierno altiplánico. Recordar entonces, alerta roja, la provincia de Loa y en Antofagasta es lo que está ocurriendo en este momento. Han parado las lluvias, pero igualmente se mantiene la situación bastante compleja. Sectores cerrados, pasos fronterizos cerrados por este invierno altiplánico que está afectando el norte del país. Recordar que el director regional de ONEMI Antofagasta señalaba que las faenas mineras se mantienen cerradas por el momento. En este momento hay buses también que han dado vuelta. Por ejemplo, tenemos un bus que quedó metido en un socavón en la región de Tarapacá en la ruta A687. Ahí están las imágenes de este bus en la ruta A687 en la región de Tarapacá. Este bus quedó metido en un socavón. Como vemos, el terreno cedió, el bus finalmente queda en ese estado. Y es impresionante también ver cómo lo que pasa con la carretera frente a las constantes lluvias del invierno altiplánico. Hay alerta roja en el Loa, pero en la región de Tarapacá, en la región de Arica, también ha sido complejo. Tenemos algunas declaraciones. Todo lo que es el poblado de Tarapacá, que es un aumento bastante inusual en el caudal que lleva al río. Sobrepasó, según lo que nos informaban los pobladores del sector, todo lo que era antecedentes históricos que tenían. Y también los elementos técnicos, como es los estaciones de monitoreo que tiene la Dirección General de Agua, nos indicaron un aumento demasiado inusual, más que todos los que habíamos tenido toda la semana. Y ya había sido necesario sacar a la gente, en este caso fue necesariamente evacuarla. Estamos con el apoyo de carabineros y bomberos sacando a toda la gente del lugar, porque es sin duda le van a seguir llegando más golpes, como se denomina acá, de las crecidas del río. Y la idea es poder tener la menor cantidad de víctimas fatales. Yo también he fallecido hace dos horas atrás en el sector de Macaya. Una señora que produjo las precipitaciones, un muro en la casa, al parecer, cedió. Así que estamos tratando de tomar todas las medidas para que eso no vuelva a suceder. No, la opción preventiva va a ser hasta que tengamos las condiciones y hagamos la verificación en terreno. Y haciendo también seguimiento en línea a las estaciones de monitoreo. Y verifiquemos que el nivel que esté en el momento ya sea aceptable. Y si no, la gente por lo menos tiene movilidad. Volve a ver en Guara, muy cercano. Y están los vehículos que pueden trasladar a la gente a un lugar más seguro. Bien, continuamos revisando entonces lo que ocurre en el norte del país. Y si tomamos contacto con Daniel Augusto, alcalde de Calama. Alcalde, muy buenos días. Preguntarle por la situación en su comuna frente a lo que está ocurriendo con el invierno altiplánico. Buenos días, gusto de saludarte. Sí, alcalde. ¿Qué ocurre en su comuna? ¿Cuál es la situación en este minuto? ¿Pararon las lluvias? ¿Qué lugares de su comuna están más afectados por el invierno altiplánico? Bueno, efectivamente, ayer, digamos, la tarde-noche, se dejó sentir una precipitación bastante fuerte en nuestra comuna. Lo que generó justamente muchos problemas en la ciudad de anegamiento. Sin embargo, el problema más grande lo estamos teniendo precisamente en todo lo que se denomina el Alto Loa y Atacama la Grande. Precisamente por la crecida de los ríos, que para nosotros representa un riesgo inminente. Entonces, efectivamente, hemos estado viviendo esta situación bastante compleja. Sobre todo con el clima que va a seguir inestable en esta alerta roja que se va al menos a mantener hasta todo el fin de semana. Y se esperan tormentas eléctricas hasta la madrugada del sábado, día domingo. Entonces, la verdad que la situación está bastante compleja, por no decir muy difícil, en nuestra comuna de Calama. Y no solo en la comuna, sino que también me refiero al Alto Loa. Tenemos problemas también de abastecimiento de agua potable, tanto para los poblados como para la ciudad. Ese ha sido uno de los temas más sensibles y más complejos, porque la empresa Agua Antofagasta no está dando abasto y tampoco ha logrado responder como corresponde, tanto en el suministro como en la calendarización de la entrega de los camiones de alquiles a la ciudad. Y aquí se ha dado una situación, para mi gusto, de una emergencia compleja que no ha sido tomada en cuenta como se debe. Sí, alcalde, preguntarle, ¿hace cuánto tiempo tienen problemas de abastecimiento de agua potable? ¿Cuántos días llevan con este problema? Bueno, esto se acrecentó el día lunes, y así sucesivamente durante todos estos días. Hay días, hay lugares en nuestra ciudad de Calama que el agua prácticamente no ha llegado en tres días, y todos entendemos lo que significa para una familia no tener el elemento vital durante tantos días. Entonces, la situación se ha tornado tremendamente compleja. Nosotros, si bien, claro, la empresa esgrime razones de fuerza mayor, pero también hay un tema de salud pública, en donde no podemos generar ese descuido y el abastecimiento no ha sido el que corresponde. Nosotros, como municipalidad, hemos sido prácticamente la única institución en términos operativos que está tratando de hacer todo lo que puede a través de nuestros pocos camiones aljibes que tenemos para abastecer a la población, también al Alto Loa. Cuando hablo del Alto Loa me refiero a los poblados de Aikina, Toconce, Caspana, Turi, Lazana, Chibuchibu, y todos nuestros pueblos que, en definitiva, también se han visto muy afectados. Entonces, aquí sentimos que de verdad que es lo que queremos y lo que pedimos. Y ojalá que no solo esta declaración de alerta sirva para apalancar más recursos, sino que efectivamente para mayor distribución y mayor recopilación o, digamos, ayuda en cuanto a agua, que es lo que más necesitamos en este momento. Sí, alcalde, preguntarle también. Usted me decía, ha faltado preocupación desde antes. ¿A quién atribuye esta falta de preocupación hoy día? Viaja el subsecretario del Interior, Rodrigo Uvilla, a las 8 de la mañana, justamente a Calama. ¿Está coordinada una reunión con el ministro del Interior subrogante? Bueno, nosotros estamos atentos. No hemos recibido hasta el momento, digamos, la coordinación de la hora, pero efectivamente creo que nos vamos a juntar en algún momento de la mañana para dar cuenta, digamos, de lo que está sucediendo. Y hay algo más que es necesario advertir a la población y no alarmar, porque aquí nosotros y yo también estoy tratando de hacer un llamado a la tranquilidad, a la gente, porque han entrado en una psicosis colectiva respecto a lo que pueda pasar. Pero, sin embargo, hay que decirlo. Hay que decir que todas estas precipitaciones han generado un emplandecimiento total de todas las riberas, de los canales y de los ríos, sobre todo del río Loa. Por lo tanto, yo creo que no vamos a resistir una crecida más que sea de proporciones, porque eso podría generar ciertos aluviones en ciertos sectores de la ciudad. Entonces, nos preocupa enormemente. Por eso es que en buena hora viene su secretario a constatar esta situación en terreno y esperamos que, si están las condiciones, se decreta zona de catástrofe a nuestra provincia de Loa. Por supuesto, son elementos técnicos que hay que considerar, pero nosotros no descartamos efectivamente, ojalá, la declaratoria de esa situación. Sí, alcalde, preguntarle por lo que usted estaba señalando. ¿Hay emplandecimiento de caudales, de ríos? ¿Cuál es la recomendación a la población? Porque han existido accidentes de personas que se acercan al río Loa, caen al río. Entonces, ¿cuál es la recomendación a las personas de su zona? Mire, hace un par de días atrás tuvimos que lamentar dos víctimas fatales y además de otra víctima que también hace pocos días, también, por estar en las riberas del río, tuvo un accidente, también terminaron perdiendo la vida. Entonces, mi recomendación y mi llamada urgente es, por favor, yo sé que en algunos despierta la curiosidad cuando aumentan los caudales, pero es necesario que la gente sea responsable, sea responsable con ellos mismos, con su familia y no los expongan. Por ejemplo, en el acceso a Estudica Mata, a la puerta 4, el día de ayer, el agua ni siquiera era el cauce normal de un río, el agua lluvia corría de verdad que descontroladamente por ciertos sectores y quebrada y estaba arrastrando vehículos cuando encontraba en su camino y estaba de verdad que generando un tremendo caos ahí. Están todas las imágenes de eso. Entonces, la verdad que mi llamado es a la tranquilidad, pero también a estar prevenido y estar atento, y también a las autoridades de gobierno a trabajar de manera clara, con algunas medidas concretas. Por ejemplo, cuántos camiones aljibes vamos a tener aquí mañana, cuántos forrajes le vamos a dar, por ejemplo, o vamos a cubrir con los animales que están en el Alto Loa. Por ejemplo, el poblado de Aikina, hay animales que, producto de toda esta lluvia y las inundaciones que han habido no tienen forraje. Entonces, ahí es donde necesitamos soluciones concretas, porque finalmente no nos podemos ir en reuniones y en reuniones si no se despliegan recursos. Yo lo que pido es que aquí se desplieguen recursos concretos, situaciones claras de ayuda y de inversión, porque siempre, lamentablemente, eso es lo que falta y lo que la gente está viendo y que les damos una solución. Sí, alcalde, usted va a pedir explícitamente al ministro del Interior subrogante que declare zona de catástrofe. ¿Qué permite la zona de catástrofe, además? Porque justamente se había criticado al gobierno por no decretar zona de catástrofe en el norte y el subsecretario había señalado que no se había decretado zona de catástrofe porque lo que ocurre en el norte es una situación exclusivamente natural. Mire, yo... A ver, por lo mismo es bueno palpar in situ las cosas. Yo sé que esto requiere un estudio y que tienen que configurarse ciertos elementos técnicos para que se configure una zona de catástrofe y, en definitiva, lo que necesitamos ahora es que eso se constate en terreno y que podamos, efectivamente, llegar con soluciones, que es lo que esperamos nosotros. Sí, alcalde, ¿qué permitiría que se decrete zona de catástrofe? ¿Qué recursos se podrían liberar? Bueno, efectivamente, esa es una de las aritas, la liberación de recursos para paliar cualquier situación emergente o cualquier situación que se pudiera provocar. Ahora, lo que queremos es prevenir, no lamentar. Por eso yo también le estaba comentando las aprehensiones que tenemos en torno al aumento de caudales de nuestros ríos, porque eso sería catastrófico, sería muy complejo de poder después solucionar si no prevenimos y si no tomamos todas las medidas necesarias. Al menos lo que requerimos acá, recursos, abastecimiento de agua, que es lo que nos urge en la ciudad. La empresa, mire, con estas lluvias que se están dando y este frente que viene este fin de semana, me debería asegurar que la empresa, la empresa Agua Santo Fagasta, va a terminar diciendo, no podemos abastecer a la ciudad porque las aguas están muy turbias y estamos por una cuestión técnica. Pero ahí es donde necesitamos justamente el apoyo, porque no damos abasto como municipalidad, no damos abasto. Y yo pido, por favor, que no minimicemos esta situación, que no la miremos con el aspecto netamente técnico, los números, si cumple para la zona de catástrofe o no cumple, sino que estemos aquí en sitio y analicemos también las eventualidades de lo que podría ocurrir. Alcalde, también preguntarle por las rutas de su comuna, la ruta que une Calama con Chukicamata, está bastante compleja, es lo que hemos podido ver a través de videos, de redes sociales, de hecho también se suspendieron las faenas de Chukicamata, si nos pudiera contar de esto. Sí, efectivamente, hasta el momento, mire, afortunadamente, esta lluvia fuertísima que se dio ayer en la tarde-noche amainó. Pero eso no significa que no vuelva, porque el clima va a estar inestable hasta el fin de semana. Entonces, las rutas aún algunas se mantienen habilitadas con mucha precaución. Recordemos que la semana pasada estuvieron cortadas, la ruta San Pedro de Atacama estuvo cortada producto de las precipitaciones. Y creemos que este frente, ojalá no sea así, pero creemos que este frente podría generar nuevos estragos en los caminos, en las distintas alternativas, vías de acceso a Atacama la Grande y a Alto Loa, nuestras rutas internacionales. En definitiva, aquí esperamos, ojalá esto no sea lo que sea pronosticado, pero sin embargo, debemos estar preparados y esperamos que, ojalá, no tener que llegar al corte de camino. Pero las rutas se mantienen habilitadas con precaución hasta el momento. Están habilitadas entonces las rutas por el momento. ¿Y los pasos fronterizos, alcalde? Mire, los pasos fronterizos se van habilitando de acuerdo justamente a las condiciones climáticas. Ahora se hace un análisis a primera hora de la mañana para ver si es factible o no habilitar, en este caso, el paso Jama, el paso Zico y todos los demás pasos fronterizos que tenemos en la comuna, en la salida por Ollagüe, también Socompa y otros pasos más. Alcalde, ¿hay personas damnificadas? ¿Hay personas que tienen en otro tipo de lugares producto de estas inundaciones? Mire, nosotros hasta el momento habilitamos dos albergues en la ciudad y hemos estado trabajando, bueno, nuestro equipo se despliega 24 horas, hay situaciones bastante complejas. Lo positivo de esto, si pudiéramos hablar de algo positivo, es que la lluvia que se dejó caer anoche no siguió con la fuerza que se estaba dando porque era con tormenta eléctrica y eso permitió que algunos sectores por lo menos pudieran paliar un poco la situación. Pero hay muchas casas anegadas, hay muchos lugares donde se han generado filtraciones, de hecho el mismo hospital de Calama sufrió algunas frustraciones. El que no siguiera lloviendo permitió que efectivamente eso no pasara a mayores y se siguiera con las operaciones hasta el momento. Pero la inestabilidad del clima está tan latente que en cualquier momento se puede dejar caer nuevamente una gran precipitación y dejar el trago en la ciudad. O sea, esperamos que no suceda, pero tenemos que estar listos y preparados para eso. Sí, alcalde, sobre el hospital de Calama, usted dice que sufrió ahí algunas filtraciones. ¿Hay zonas que no están habilitadas entonces del hospital o finalmente puede atender en 100% de su capacidad? Mire, hasta el momento se logró mantener la atención, producto de que dejó de llover, pero efectivamente se dieron algunas filtraciones que es lo que se ha estado trabajando durante toda esta hora también para ver en qué forma y de qué manera se puede reparar eso. Por eso requerimos que ojalá todos los organismos atingentes a cada área, el área de salud, las distintas áreas, estén presentes, estén en terreno. Bueno, ahora afortunadamente también vamos a sesionar con todo el gobierno y gabinete regional en pleno también que está operativo, pero finalmente y al final del día, como se dice, es la municipalidad la que hace la pega operativa y ahí es donde nosotros nos vemos sobrepasados, porque somos a través de nuestra dirección de medio ambiente y de nuestras direcciones municipales las que tenemos que paliar una serie de situaciones sabiendo, como me tendrán muchos colegas en el país, la situación de la municipalidad que tampoco da abasto, digamos, tanto la operatividad como también los recursos para poder llegar a todos los lugares donde se necesita. Por lo mismo que esperamos también el apoyo en recursos, como le dije al principio, en ideas y en apoyo concreto de abastecimiento de agua, forraje para los animales y materiales a lo mejor para ciertas casas que están sufriendo anegamientos. Una de las problemáticas que tenemos en el norte es que llueve un poco y como no estamos preparados en ningún sentido para la lluvia, entonces se genera un estrago en nuestra ciudad. Así que en eso estamos, vamos a seguir, hemos estado durante toda la noche, vamos a seguir durante todo el día monitoreando esta situación, pero efectivamente tenemos muchos problemas y se espera y se prevé que este pronóstico siga hacia el fin de semana y como le digo yo, esperamos que ojalá esas crecidas no signifiquen un desborde, pero tenemos que trabajar y ya como municipalidad vamos a presentar mañana al COE, que es el Comité de Operaciones de Emergencia, un plan de evacuación de toda la ribera Esloa en caso de alguna emergencia. Sí, alcalde, lo último y muy brevemente, ¿a qué hora se reúne el Comité de Emergencia? Usted sostuvo que va a haber una reunión hoy día en la mañana, seguramente hasta allá va a llegar el subsecretario Uvilla. ¿A qué hora tienen una reunión de coordinación? Bueno, la última información que me llega hace pocos minutos es a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, perfecto. Alcalde Daniel Augusto, alcalde de Calama, muchas gracias por conversar acá con 5.50 en TVN y Canal 24 Horas. Mantenemos el contacto para conocer cómo se mantiene la zona. Muy buenos días. Buenos días.